Bueno, os han explicado ya muy mucho de todo lo que se hace en las redes sociales, en el marketing, en el todo. Yo voy a intentar una visión un poco más comercial de todo lo que es el mundo este. ¿Qué es y para qué sirve Internet y las redes sociales? Simplemente una vía más para vender y presentarnos al mundo. Las empresas en el fondo que buscan. Ni más ni menos que clientes. Todo el mundo, estamos enfocados ahí y todo el mundo ha trabajado en esto toda la vida. O sea, como ha comentado Adrián y todos los que me han hablado de esto, aquí todo el mundo está trabajando con redes de distribución, con redes montando a clientes personales, privadas, un poco de todo. Han captado comerciales, han formado gente, han hecho de todo. Y nos faltan por crear otras redes hoy en día que han nacido, que son Internet, las redes sociales y todo esto. Yo quiero un poco hablar un poco más de este tema a nivel, un poco, que es una parte, unas etapas que tenemos que ir cubriendo. Hasta ahora se han hecho unas y ahora tenemos que pasar a otras, que son las de Internet. En esto hay muchas empresas que ya están en el mercado. Y en otros modelos sí que hemos creído, ya hemos dicho, como todas, hemos cogido 10 comerciales, 5 comerciales, 4 comerciales, lo que sea. Hemos cogido vehículos de empresa, hemos hecho inversiones estupendas, hemos montado empresas del carajo, maquinaria, nos hemos gastado fortunas, hemos creído en el modelo de negocio. Y en el fondo de lo que hemos trabajado, son catálogos impresionantes, expositores que hemos trabajado a todas las tiendas de España, los cortes ingleses, a todo el mundo, ¿vale? Sin embargo, viajes, etc. Sin embargo, ahora con este modelo, que es un modelo que ya se está hablando desde hace mucho tiempo, que funciona, que si hay una buena inversión, como tal ya, en un bancho román. Son líneas de trabajo que tenemos que coger y trabajarlas, ¿vale? También hemos hecho premios e incentivos, hemos hecho un poco de todo. Las empresas siempre se han estructurado en esta línea y los empresarios veían ese modelo de negocio, sabían que ese modelo de negocio funcionaba porque venía de sus padres, porque saben que eso era así y trabajaban sobre ese tema. Y en eso sí que se ha creído y sí que se ha ido a tope. Hemos hecho de todo, hemos trabajado a todos los niveles, invirtiendo lo que ha hecho falta. No ha habido ningún problema ni a la feria, es en hacer de todo, ¿vale? Y ahora, ¿qué necesitamos para el paso de Internet? Internet nos permite vender a nivel mundial. Nosotros tenemos empresas que estamos vendiendo en España, no vendemos ni, muchos no venden ni fuera de su ciudad, ¿vale? Aquí podemos vender a nivel mundial, porque las tiendas están colocadas en el mundial. Los costes, en el fondo, son más reducidos. No tenemos maquinarias, porque ya lo tenemos todo estructurado internamente en las empresas, ya tenemos un poco de todo. Voy a ser breve porque vamos un poco lento, de tiempo y tal. Costes más reducidos. Todos los productos los cobramos antes. O sea, un tío va a entrar a nuestra tienda online, ve el sabor de lo que le gusta, coge, lo compra, lo paga y entonces yo lo envío. Pero el sabor de tío está pagado, o sea, es un negocio claro y que está ahí, ¿no? Bueno, no tenemos, podemos tener o no tener redes comerciales, redes de distribución o no, ¿eh? Pero lo lógico, si uno monta su tienda online y se pone a vender en Polonia, pues a lo mejor no necesita una red comercial en Polonia. Y la que tiene en España ya la está utilizando, pues la de allí, a lo mejor con la tienda online le sobraría, ¿vale? Y podemos saber mucho de ellos. Nosotros en las redes sociales, como han estado comentando, nosotros en marketing y en redes sociales podemos averiguar todo de los clientes. Podemos saber si son mujeres, si son de qué edades, qué comportamiento tienen, si son hombres, si viven aquí, si viven fuera, si son extranjeros, pero viven aquí. O sea, podemos saber todo. Podemos, hoy en día, se puede saber qué móvil tienen. O sea, si el tío se está conectando desde un iPhone, puede saber si es un iPhone, si es un Android, si es un no sé qué, etcétera, etcétera. Podemos averiguar miles de cosas de ellos que evidentemente nos van a dar una información para luego poder vender. O sea, que ahora no tenemos, ¿no? ¿Qué obstáculos tenemos? Primero y principal, en desconocimiento. La gente no sabemos qué es esto de Internet, no sabemos cómo funciona y, desde luego, como no sabemos lo que es y nos da miedo, pues no damos los pasos que toca dar. Y la gente que los da, los da un poco con desconfianza, con miedo, sin mucha inversión, sin un proyecto súper establecido, etcétera. Esto, si nos vamos a meter, hemos de meternos con un proyecto total. O sea, no podemos meternos en Internet diciendo voy a montar mi tienda, la voy a comprar con no sé qué y con no sé cuánto. No, o sea, aquí hay que establecer un proyecto igual que se ha establecido cuando hemos querido vender en tiendas. O sea, tú has establecido una maquinaria, unos costes, unos productos, unos proveedores, unos servicios, un todo, ¿vale? Y ese todo ha llegado a parar a una tienda donde está el zapato y entonces ese zapato la gente lo compra. Pues aquí lo mismo, en reforma estaba lo que estaba preguntando. O sea, necesitamos que si ese portal lo vamos a hacer, ese portal tiene que estar perfecto. O sea, tiene que tener una fotografía alucinante, textos con sentido, precios que encajen dentro del sector y de los mercados y que todo esté basado un poco en ese modelo de negocio, ¿no? O sea, que haya una estructura de modelo de negocio y que sea real. O sea, no me voy a montar a una tienda y ya está. Tiene que haber mucho por detrás, ¿vale? Otro problema son las redes comerciales y los distribuidores. Si los empresarios nos encontramos, os encontráis con este problema. Que te llaman de tal manera y te dicen, oye, tío, he visto tu tienda y estás vendiendo aquí y me vas a reventar el mercado, ¿vale? Eso es una parte que todas las empresas ven ese problema. Yo, con clientes que nos piden para trabajar, que siempre nos dicen, ¿cómo lo hacemos? A ver si utilizamos otra marca o qué hacemos para que los clientes nos enteren. Pero al final, yo, que soy un poco más listo, te cojo, te hago un pedido, me llego a mi casa, sé de dónde viene y te trinco. Entonces, me refiero. Pues habrá que ver cómo solucionamos todos estos problemas. Habrá que ver cómo hablamos con nuestros distribuidores, con cortes ingleses, Carrefour, lo que sea, ¿no? Y ver un poco cómo podemos buscar una línea de negocio y un acuerdo para que este modelo esté porque lo necesito tener, ¿vale? La estructura interna. Nosotros tenemos empresas que estamos acostumbrados a, yo lo sé, supongo que a vosotros también, a mandar, pues, palets, contenedores, 40 pares de zapatos, no sé cuántos, y de repente nos encontramos con que nos están comprando un bar. Tengo que mandar una caja de zapatos a un tío de Coruña. Y yo soy de Armer, ¿no? Entonces, claro, esto me supone otro tipo de almacenes, otro tipo de facturación, otro tipo de trabajo. Hostia, siendo muy comercial, ¿eh? Estoy yendo un poco muy a lo que es el enfoque comercial, ¿vale? Y un poco todo esto hay que planteárselo muy mucho, ¿eh? Y luego la parte de tener que invertir. Que la gente tiene el concepto de Internet como algo barato, como sé cómo ser cuántos, pero hay que invertir y hay que ver qué modelo de negocio económico, dentro de lo que se encaje a cada empresa, evidentemente, se puede hacer para estar súper bien posicionado. ¿Qué soluciones tenemos? Primero que nada, convencernos. Esto es una realidad, macho. Esto está, todo el mundo está trabajando por Internet. Hay empresas que están facturando verdaderas burradas. O sea, si no lo tenemos, no vendemos. Si lo tenemos, tenemos la oportunidad de vender. Si el que no lo tiene, desde luego no va a vender. Entonces, si es una línea de negocio, la tenemos ahí, es como si a ti mañana te dijeran, hay un distribuidor de Francia que quiere distribuir zapatos. ¿Tú quieres? Dirías que sí, porque es una línea de negocio posible, ¿no? Entonces, esto está claro en realidad y, bueno, habría que planificar el modelo, hacer un estudio concreto de todo lo que es el modelo de negocio y ver cómo lo vamos a lanzar, cómo lo vamos a hacer, porque no tiene nada que ver. La gente siempre, en lo que he estado comentando antes, los valores sobre el tema de productos, de precios y de todo, no es lo mismo un zapato que yo lo fabrico, se lo tengo que mandar con unas formulentas personales a El Corte Inglés, está un mes allí, o en una tienda personal, está un mes allí con costes de tienda, con costes de tal, que un zapato que yo fabrico y se lo mando un tío a Polonia, le llega, el tío me paga hasta los cortes, los costes evidentemente no son los mismos. Con lo cual, los precios tampoco tienen que ver los mismos, aunque lo sean. ¿Vale? Pero bueno, cada uno. Luego habría que adecuar la empresa y los productos al modelo de negocio. O sea, cada línea de negocio tiene su sentido, ¿no? Cada distribuidor tiene su sentido y, en fin, modelo como toque, ¿no? Y luego, en el caso de que todos estos problemas, de que los distribuidores... Es que yo trabajo con El Corte Inglés, y si vendo online, El Corte Inglés me corta el grifo. Si no sé qué, no sé cuántos. Vale, vamos a hacer todo esto en Alemania. Vamos a empezar con Alemania, como han hecho otras empresas, como ha dicho Román, vamos a empezar trabajando en Alemania, y cuando tengamos Alemania súper imposicionada y no tengamos tanta dependencia de El Corte Inglés o de Petito, me lo voy a traer a España y lo voy a montar a España, o voy a continuar en otros países. O sea, que soluciones hay porque esto no es un producto que o lo vendo en España o no, que como nada, ¿no? O sea, puedo trabajar en cualquier país del mundo, vamos a ponerlo en cualquier país del mundo y ya está. Para eso luego ya hay equipos que hacen que todas las conversiones, la fiscalización, todo esto ya está. ¿Vale? Algunas empresas, pues ya se nos han adelantado y con éxito. No he puesto nada por nada. Camper, Múnich tiene su tienda online y venden montones. Fíjate, Camper, tiene 63.900 fans en su Facebook. ¿Vale? Esto lo pongo como dato. Múnich, 181.000 fans. O sea, fíjate lo fácil que sería para mí, si fuera yo el director de marketing de Múnich, lanzar una campaña de oferta a 180.000, tíos, mañana. Sé quiénes son, tengo sus emails, sus correos, sus datos, sus nombres, probablemente sus ciudades, si son mujeres, hombres, lo tengo todo, macho. O sea, ¿cuándo has tenido toda esa gran empresa? O sea, si te lo pierdan de esa información hace 20 años, hubiera sido el rey del mamá. Aquí tenemos esto. O sea, es súper importante. El 90% de usuarios de redes sociales compran el Internet. De los que utilizan las redes sociales. ¿Por qué? Se sienten informados. Gente que es lo que estamos hablando. Gente que recibe tus noticias. Sabe que el calzado ha mejorado. Sabe que vi cosas. ¿Vale? Se involucran con nosotros. Porque como están en nuestras redes, pueden hablar con nosotros, pueden participar. Ellos pueden comprar cuando quieren. No tienen que ir a una tienda, ni tienen que dar la cara, ni tienen que ir con Matalón Largo, ni con Porto. Pueden comprar cuando quieran. Les es cómodo, rápido y sencillo. Y a veces, incluso más barato. Como siempre. Pero a veces, más barato. ¿Qué conseguimos con todos estos fans y de nuestras redes? Primera, buscar un de nosotros. Hablan de nosotros. A todo el público. Por lo cual, todo el mundo se entera de lo que yo me dedico. Nos dan su opinión. Porque muchos te dicen. Oye, yo he tenido esos zapatos. Sobra mierda. El cordón se me rompe. Conocer sus necesidades y hábitos. Ahí podemos hacer muchísimas cosas. Lo que estamos hablando. Si tengo tanto dato de tantas personas y conozco tanto de todo el mundo. Evidentemente, puedo hacer mucho. O sea, tengo muchísimo poder. Que confíen y que nos compren. Y, por supuesto, lo más importante es la fidelización. Fidelizarlo. O sea, que sea un cliente que te ha comprado. Pero, como lo has tratado muy bien. El producto es muy bueno. Y el tío está encantado con tu empresa y con tu negocio y con el modelo y con todo. Te sigue comprando. Y encima, se lo va a decir a sus amigos. Sus amigos a los suyos. Y se va a generar una red que es lo que todo el mundo buscamos. En una red comercial. ¿Qué podemos hacer con ellos? Podemos crearles sorteos, concursos. Mantener conversaciones con ellos y que ellos nos interactúen. O sea, solucionarles problemas. Un tío que recibe un zapato que lo recibe mal. O una persona que se llama un zapato que lo ha comprado en una tienda. Se lo lleva a su domicilio y tiene un problema con el zapato porque no se había visto. Estaba rayada en la escuela interior. Lo que sea. Los pueden llamar. Los podemos solucionar. Los podemos hacer online. No tenemos costes así brutales. Si no solucionáramos ese problema, ese tío no volvería a comprar. Si solucionamos el problema, podrá volver a comprar. Y podrá decir encima, joder, que esta gente, macho, tuvo un problema con un zapato y me lo arreglaron en dos días y no quería solucionarlo. Ofertas y promociones. Podemos coger y decir, pues eso, vamos a hacer una campaña, vamos a darles un bono y a todos los que estén online que puedan comprar más rato, lo que queramos. Podemos hacer mil millones de cosas. Y luego, la opinión de nuestros productos. En definitiva, pues lo que hacemos es interactuar con ellos. Pasan a participar en nuestros negocios, en nuestra estructura, en todo. ¿Qué herramientas tenemos para llegar hasta ellos? Yo no os voy a dar mucho la abraza. Tenemos tiendas online. Si no sabéis cómo va este rollo, hay miles de empresas que pueden hacerlo y muchas muy bien. Otras no. He puesto una marca por poner, pero vamos. Pues en esto, o creáis equipos internos o cogéis equipos externos. En cuanto a dispositivos móviles, lo mismo. Podemos vender desde iPhone, podemos vender desde iPads. Yo esto lo estoy diciendo porque hoy en día un tío con un portátil está muchas horas. Con el móvil está más todavía. Entonces, es muy sencillo que una persona que quiera comprar una entrada de cine, lo haga antes hoy en día desde un iPhone o desde un Android o lo que sea. Que lo pueda hacer incluso desde Internet. Porque es que le llevo mucho más rato encima este móvil que otra cosa. Y los dispositivos móviles, ¿vale? Y por supuesto, todo lo que es las redes sociales. A modo de dato, 23 millones y medio de fans tiene Commerz. Imaginaros. Imaginaros si tuviera uno o dos. Y bueno, pues nada más. No quiero daros mucho la brasa. Quiero abordaros un poco el enfoque comercial de lo que es la parte de todo lo que son las redes sociales. Y deciros que crece y convierte todo esto en la vida. Y ya está. Gracias.